Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. ¡Muy buenos días, Venezuela! ¡Ya llegó el viernes! ¡Qué alegría, qué emoción llegar a todos los hogares venezolanos a través de esta, tu vitrina, el programa interactivo número uno de las mañanas, gracias a tu preferencia. Ya estamos cerrando la semana tan productiva, tan exitosa y con broche de oro. Pues hoy le tenemos un programa muy variado, lleno de la mejor información, como siempre, y la mejor música. Porque hoy es un dulce viernes y nos van a estar acompañando los chicos de Nauta, quienes estrenan temas y videoclip. ¿Qué más tenemos, chicos? Bueno, buenos días, Venezuela. Y hablando de invitados de lujo, hoy nos acompaña una mujer espectacular, además, 100% inspiracional, Norelis Rodríguez. ¡Mira cómo está Leo! ¡Mira, qué raro, blablabla! ¡Norelis! Es más, ella lo sabe. Y si no lo sabe, hoy me la declaro. Aparte de eso, ¿quién va a estar con nosotros? Además, Norelis no viene sola, viene con otro personaje queridísimo por toda Venezuela y el mundo, que demuestra que no hay tal cosa como imposible. Michael Melamed, porque hoy en tu vitrina estaremos demostrando que nada es tan grande como para no intentarlo. Aparte de eso, Venezuela, cuando hablamos de buena compañía, yo me siento feliz de estar con ustedes, chicas, nuevamente, lo más bello que yo tengo aquí en el programa. Y que todos ustedes sean fieles a nuestra programación hasta las 11 de la mañana, completamente en vivo a través de las pantallas de TV. Nuestro tema del día, Venezuela. Presten atención. Primero le pregunto a ustedes, chicas, ¿cómo creen ustedes que funcionaría una relación después de una infidelidad? ¡Ay, está pegato! ¡Uy, no! Ojos que no ven, corazón que no siente. Y si siente, se acabó el amor. ¡Sexo después de la infidelidad! ¿Qué opinan ustedes acerca de ese tema? ¿Queremos saber su opinión? ¡Esto y mucho más Venezuela! ¡Así comienza tu vitrina! Hoy en nuestro tema del día hablaremos del sexo después de una infidelidad. En nuestra cuenta regresiva se dice que conocerás cuáles son las 10 cosas desesperadas que hacen los solteros para conseguir pareja. Nosotros en Vitrina siempre estamos buscando opciones diferentes a la hora de hacer ejercicios. Hoy me vine a tratar con las telas y espero que tú también te animes. Nos encanta darte consejos para ponerte en forma y siempre estamos anhelando con ese 90, 60, 90 que parece tan imposible. Pero no solo es cuestión de comer piña, tuncita, hacer diatica o los mejores consejos de deseo rebajar. También hay que activar su cuerpo y hoy les traemos unas acrobacias en tela que definitivamente moldean su cuerpo. Adelante, descubran la técnica. ¡Venga, un pedazo, pichiquito! ¡No! Vitrina es construcción. Esta rutina la vamos a tener más adelante de Venezuela. Queremos que ustedes asuman ese reto, pero siempre para cualquier rutina de ejercicios. ¿Qué es importante? Una buena alimentación y ese pecadito que se le mete de vez en cuando con un dulce al cuerpo. No cae nada mal. El cuerpo se lo va a agradecer sobre todo si lo consumen en horas de la mañana. Por eso comienza nuestra sección que se llama... ¡Cuchara! ¡Cuchillo! ¡Venedor! Ahí está, bien, está bien como entrenado. Muchachones, ¿qué nos van a preparar hoy? ¿Con qué nos van a delitar? Bueno, como siempre a los viernes, trayéndoles un postre para endulzarnos el fin de semana y un postre bajo en calorías. Además, es un fin de semana importante en el que tenemos que estar endulzados porque tenemos un compromiso como venezolanos. Este 14 de abril, todos a votar. Ingredientes. Y esta tortita de zanahoria, que recetas hay muchas, pero esta es alegría. Claro, si no comemos torta y no vamos a votar, vamos a poner la torta. No, pero le va a aportar energía para este domingo que tenemos que seguir todos a votar. Y aparte, bajo en calorías. O sea, que excelente para... Perfecto, los ingredientes, muchachos, para preparar esta torta. Zanahoria, ¿verdad? Tenemos por aquí piña y yogur. Esos son los tres ingredientes básicos. Y aparte, vamos a utilizar también harina integral. La misma cantidad en fécula de maíz o maicena. Vamos a utilizar piña, la piña que ya la tenemos aquí previamente hervida y empurrujada. Y en el colchón puré, pasitas rubias, ¿verdad? En la receta dicen nueces, pero podemos utilizar almendras porque no conseguimos las nueces para el día de hoy. Y vamos a utilizar también canela, nueve moscada y polvo de horneada. Perfecto, bueno, ya vamos entonces a comenzar a conocer el procedimiento. Yo los voy a ayudar hoy en la cocina para que eso pueda quedar bien. Comenzamos entonces a rallar la zanahoria. Ustedes se van a comer esto, quiere decir que necesitan un dulcito, pero también se tienen que ejercitar. Muy bien, ahora vamos contigo, Andrea Matis. Así es, mi Leo, porque yo quedé con ganas de aprender a hacer esas acrobacias de circo. Ahora sí, vamos a descubrir cómo te puedes poner en forma usando las telas. Adelante, moldea tu cuerpo. Nosotros en Vitrina siempre estamos buscando opciones diferentes a la hora de hacer ejercicios. Hoy me vine a tratar con las telas y espero que tú también te animes. Todos los detalles a continuación. Si pensabas que las telas solamente servían para vestirte, pues estás muy equivocado. También sirven para hacer ejercicio y Marilu nos va a decir por qué. Sí, en las telas actualmente se ha convertido en una forma de hacer ejercicio. Esto viene a través del circo, viene del trapecio, el trapecio pasó a la cuerda, de la cuerda pasó a las telas. Y hoy en día tratamos de hacer ejercicio en la tela. Aparte de, por supuesto, ser una actividad artística, también entonces lo utilizamos para moldear los cuerpos. Es un ejercicio muy fuerte, de verdad requiere una condición física, pero que se va adquiriendo a través del trabajo y de la práctica en la acrobacia. Yo nunca choté, las quisiera hacerlo el día de hoy. ¿Cuánto tendría que entrenar? Por ejemplo, ¿dos veces a la semana estarían bien? Sí, dos veces a la semana. En nuestro caso, nuestras clases duran hora y media. Entonces, dos veces a la semana de hora y media es un buen entrenamiento para ir adquiriendo esta capacidad y esta destreza. Mira, y si la gente dice que es sumamente difícil, que nunca van a poder hacer los caledrías. Que vengan a probarlo, es la única manera, porque todos, todos de verdad pueden. Por ejemplo, las personas que quieran venir a adentrarse un poquito más en este tipo de ejercicios, en las telas, ¿dónde pueden hacerlo? Sí, pueden ingresar por nuestra página a www.origamaestudio.com, pueden encontrarnos en Twitter, arroba Origama Estudio, en Facebook Origama Estudio. Y allí nosotros vamos a, por supuesto, a atenderlos, a responderlos y a recibirlos, porque nos encanta lo que hacemos. Algún día yo voy a poder hacer estos movimientos. Mientras tanto, sigo practicando. Espero también ustedes se animen y con esta buena información volvemos al estudio. ¿Qué tal? Y esperamos que la próxima vez nos lleve, Rosa María, a moldear nuestro cuerpo. Bueno, nosotros estamos listos para deleitarnos, para darnos ese gustico, sí, ¿verdad? Para darnos ese gustico este fin de semana y darnos ese dulcito tan anhelado con esta torta que están haciendo nuestros amigos de Arroba Deseo Rebajar. Pero antes, yo tengo una pregunta que hacerle a Leo. A ver, Leo, ¿cuánto tiempo tienes tú ya solterito? Yo no soy soltero. No, si estás soltero. No, si estás soltero. Pero soltero porque no me he casado. Es más, soltero, sin compromiso y guapiando para seguir lo mismo. Mira, tú me dijiste que estabas desesperado, que tenías un año solo, que necesitabas novia, que te presentara a todas mis amigas. Y no me he presentado a ninguna. Te presenté a la moda de la vitrina. Mira, ¿qué es lo más desesperado que tú has hecho para conseguir pareja? Eh, no, nada, desesperado no. Eso va fluyendo y siempre se consiguen resultados positivos. ¡Mincidioso! Nos tiene a Montes a todos. Hoy en nuestra cuenta regresiva vamos a conocer aquellas cosas que hacemos cuando estamos desesperados por conseguir una pareja. Allí en la final, en las dos semeras posiciones, se dice que... Montes, te da la confianza, ya no hay más. Y el número 10. Típico que estás más solo que la una, pero te la pasas y que hablando por teléfono con tus novias. Para meter el paro y lograr que la nueva conquista se ponga celosa. Pero, ¿qué va? Lo único que logras es ahuyentarla cada vez más. Posición número 9. No tienes ni dónde caerte muerto, pero si andas en busca de novia, te caen propiedades del cielo como carros, apartamentos y tarjetas de crédito. Pobrecita la que caiga y rapidito se dé cuenta de toda esa fantasía. Bueno, ya saben, chicas, sigue en pie. Hashtag una novia para Leo. Por favor, allí mandan todas sus características, fotos, bien importante, porque le gustan las chicas plásticas. Porque mira lo que me consiguieron, una maniquí y vestida de novia. Pero, ¿cuál es el principal atributo que tú buscas en una mujer? Cuando buscas a una novia, ¿qué? No sé, ¿en qué te fijas? Puede ser que siempre ande vestida con chorro rosado o con vestido azul con pepa. Ah, bueno, muy bien. Pero, bueno, lo importante es que ustedes se comuniquen con nosotros a nuestras cuentas en Twitter, arroba vitrina piso televent y también nuestras cuentas personales. Arroba liyonaitis. Arroba andreamatis. Y el soltero más cotizado de la televisión. Arroba leo aldana, por acá. También es la cuenta oficial del canal, súper importante, para que siempre escriban, arroba televentv. Así es, también la mensajería de texto 866, primero vitrina, después tu comentario, para que le manden un saludo de repente a Nauta, ¿verdad? Que ya está listo para cantarles una canción. Así es, también se pueden sincronizar a tiempo real con nuestra plataforma interactiva, www.televent.com, slash 10.0. Le dan clic y allí van a encontrar toda la vitrina del día de hoy, todas las trivias, información, los temas que le interesan y mucho más. Comenzamos con nuestros invitados de lujos, Venezuela. Así que antes de ir a una pausa comercial, les presentamos a Nautas y su tema. A ver, la dueña de la luna. ¡A ver, para todos ustedes! Estás aquí, enamorando cada parte de mi ser, Y yo sé que con el tiempo iré, pensando en ver no ser yo en mí. Y para qué, si resucito cada día en ti. ¿Cuántas noches de mi ser, en mis sueños dibujé, Un alma sin figura que traspasa mi roncura? Y de niño y de mujer, tanta fantasía y fiel, Una mujer que grita y no la siempre me desnuda. Es la dueña de la luna. Eres dueña de la luna. Te tengo aquí Voy caminando paso a paso junto a ti Y si me dejas voy a hacerte recordar Que un día perfecto soy quien te hace suspirar Me imagino cientos de su Y yo sé que con el tiempo iré Pensándome no sé a vivir para qué Si resucito cada día en ti Cuántas noches te pensé En mis sueños dibujé Un alma sin figura que traspasa mi locura Ni de niña imaginé Toda fantasía y fiel Una mujer que grite para siempre me desnuda No sé cómo hacer que comprender Que tu alma crema y sabe ser amante Si estás triste yo te haré feliz Si has soñado un mundo entero para dos Cuántas noches te pensé En mis sueños dibujé Un alma sin figura que traspasa mi locura Ni de niña 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 ni de ni Mucho más de tu vitrina 100% interactiva conociendo aquellas 10 cosas que hacen aquellas personas solteras desesperadas por conseguir pareja. Por ejemplo, Susana Rodríguez nos escribe, yo creo que un hombre es capaz hasta de meterse en clases de yoga solo por salir con la profesora o tratar de conquistarla. O cualquiera de las alumnas por acá, la Bella 26, nos dice estar súper pegada en todas las páginas de internet para chatear con alguien y empezar a conquistarlo. Jamie Palencia, soy capaz hasta de dejar notas en los limpia parabrisas para que las chicas después me llamen. Ay, pero qué valioso. Ay, qué patético. Llámame, nena. Hola, nena, llámame. Un poquito de dignidad, por favor, vamos a conocer dos posiciones más de nuestra cuenta regresiva. Se dice que allí los tienen solteros desesperados. Constitución número 8. Los solteros se van de viaje para ampliar horizontes en busca de nuevos prospectos porque, según ellos, aquí no se consigue nada. Al volver, solo les queda la desilusión, pues por muy tierno que parezca, las relaciones a distancia, amor de lejos, felices los cuatro. Constitución número 7. Ver a todos felices y tú desamparado es muy duro, así que eres capaz de implorarle a tus panas para que te cuadren alguna de sus amiguitas. Y si no funciona, hasta le ruegas a tu hermana para que te eche una manito con una que otra compinche, aunque sean unas mentepollas sin oficio. ¡Ay, cómo me encantan los viernes! Y mi sección favorita, ¿cuchara? ¡Cuchillo! ¡Ah, están pendientes! Hoy más dulces que nunca, preparando esta torta deliciosa, Yanny. Y baja en calorías, como siempre, lo hacemos en Deseo Rebajal y en esta sección. Bueno, fíjate, hemos rallado el papelón, porque eso va a ser el endulzante y podemos utilizar también estevia, que ya hemos explicado, que se puede colocar en un litro de agua, cinco hojitas y tenemos edulcorante natural también a través de estevia. Mucho más sano. Correcto, porque el papelón es excelente, excelente, ¿ok? Ok. Bueno, incorporamos también la piña que hemos hecho ya en puré, ¿verdad? La cual hervimos, la trituramos. Bueno, mal que ya la habían hecho en puré, porque si la dejan acá no las comemos todos. No, no, no. Fíjate, la maicena es rapidito y la harina de trigo, ¿verdad? La harina de trigo, pero integral, ¿ok? La podemos también hacer con avena también, un toque de vainilla. Ok. Esto lo vamos a remover todo junto y lo vamos a incorporar con las claras que ya tenemos levantadas. Esto suavemente, lo que vamos a hacer, dos incorporaciones de lo que es la mezcla. Una vez hecho esto, ¿verdad? Entonces también las pasitas, ¿verdad? Ok. Y luego, por último, le colocamos las almendras para que no se nos ponga tan al marco. ¿La fileteamos o la dejamos completa? Como ustedes quieran, trituradita y todo, pero lo importante es que sea casi que al final se va horneando y se va colocando al final, porque si no se nos pone muy amarga la preparación. Ok. ¿Cuántas calorías tiene esta torta? 300 calorías, una ración de 60 calorías. Maravilloso. Chévere. Y entonces, bueno, empecemos a incorporarlos, Gianni, venga. Vaya. Vamos así, mira, ve, qué excelente. Rapidito. Esta es una torta sumamente sencilla y, bueno, yo sé que a todos en casa le va a gustar. Y, Gianni, también tenemos que recordarles a las personas que están en casa que no les da tiempo quizás de hacer esta torta para el fin de semana, que ustedes se las pueden enviar a su casa perfectamente. Claro, a través de Twitter, arroba deseo rebajar, estamos a la orden las 24 horas del día. Para que el domingo vaya a votar con su torta en mano y tenga energía para todo el día. Bueno, nosotros vamos a ver el paso a paso, pero por los momentos vamos con Leo a ver qué nos tiene adelante. Les tengo, Venezuela, un tema súper interesante, de verdad. Normalmente, cuando decides compartir tu vida junto a alguien, lo primero que se juran es fidelidad. Pero, ¿qué pasa cuando tu pareja se olvida de ese juramento, lo rompe y es infiela? ¿Serás capaz de perdonarle una traición a tu pareja o simplemente se acaba la pasión por su infidelidad? Hoy en Vitrina estará con nosotros un especialista que va a aclarar todas tus dudas. Así que desde ya pueden participar a nuestras cuentas en Twitter, arroba vitrina piso televent. Y mi cuenta personal, arroba leoaldana, esto y más, se exhibe en la vitrina. Nuestro tema del día comienza así. Me montó cachos, no creo en él o ella. Todo cambió, nada es ni será igual. Cada noche cuando estás a su lado, recuerdas que su boca besó a otra persona que no eres tú. Le has propuesto otra oportunidad, pero en la intimidad sus caricias te desagradan. Ya no sientes el profundo deseo de antes. Estás consciente de que la sexualidad pudo ser motivo de su infidelidad. Por eso tratas de ponerle sazón y avivar la llama de la pasión. Pero es una sensación más fuerte que tú. Si te sientes identificada con esta historia y no sabes qué hacer para mejorar el sexo luego de una infidelidad, Vitrina te dice cómo hacerlo. Así que pendiente. Pendiente porque nos acompaña una especialista que se llama Luz Jaime. Ella es médica sexóloga. Bienvenida Luz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar acerca de este tema que puede parecer sencillo, pero es súper polémico porque todo el mundo en algún momento de la vida ha pasado por una situación de infidelidad o cree estar pasando por ella. ¿Por qué? Porque normalmente la mujer, y en este caso también el hombre, sabe cuando le están siendo infiel. ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros ante ese presentimiento de saber que nos están siendo infiel? Lo que pasa es que depende de cómo venga esa pareja conformada. Si es una pareja que viene con conflicto, que ya tienen un sentido de separación, que ya cada quien está individual en las diferentes áreas, pues por supuesto que no se van a dar cuenta. Pero si es una pareja que viene bien conformada, el aspecto del cariño, el amor, la responsabilidad, tiene su espacio de intimidad bien conformado, pues pueden haber detalles. Detalles, ¿no? Nosotros en consultas siempre o en los últimos años hemos visto cómo ahora por las redes sociales, por el Twitter o por sus mensajitos o de alguna manera el Blackberry o el iPhone, la pareja se da cuenta porque hay horarios fuera de lo común para comunicarse con la tercera. ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros o cuál tiene que ser el comportamiento adecuado? Cuando ya uno realmente descubre, uno se dio cuenta, ya está entre nuestros ojos que no fueron infieles. Cuando tienes la certeza tienes que confrontar, ¿no? Y cuando se confronta para elegir qué camino tomar, el que está engañando debe ser honesto en decir lo estoy haciendo para poder evaluar las causas que llevaron a la infidelidad, porque es que hay muchas causas y no la única causa es falta de amor. A eso precisamente iba. ¿Cuáles pueden ser entonces las causas y cuando nos juramos fidelidad y amor eterno para toda la vida pensamos que el amor es el motor que está moviendo todo eso? Lo que pasa es que la fidelidad es tan complicada. En algunas personas por educación, por cultura y por religión, la fidelidad es un aspecto de compromiso. Y en otras personas que son los deportistas... Pero ¿se puede ser infiel a un amando a esa persona? Sí, claro. Sí, bueno. La infidelidad no está muchas veces ligada con falta de amor. Puede haber mucho amor y haber infidelidad. Luz, ya comenzaron a llegar preguntas a nuestra cuenta en Twitter. Pueden seguir escribiendo que las vamos a estar contestando más adelante. Arroba vitrina piso telebén. Y también mi cuenta personal, arroba leo aldana. Vamos contigo, Andrea Matiz. Dicen por ahí que es posible perdonar pero nunca olvidar. Yo les pregunto a ustedes, ¿serían capaces de perdonar y también de dejar pasar por alto una infidelidad? ¿Creen en el sexo de reconciliación? Vamos a ver entonces qué nos dicen en la calle sobre este tema tan polémico. Ya mi Rosa está activa preguntando. Rosa, buenos días. Gracias chicos por el contacto. Feliz mañana. Yo me vine a la calle a conocer la opinión de la gente. Nuestro tema del día tiene que ver con el sexo y la infidelidad. ¿Volverías a tener relaciones con tu pareja después de enterarte que te fue infiel? No creo. ¿Por qué? Ya se acabó. Si me imagino, si busco a otro es porque ya no encontró en mí lo que necesitaba. ¿Y si te dice que fue una equivocación, que fue algo pasajero? No, no hay excusa para eso. Lo que se terminó, se terminó. Yo buscaré otro. Perdón. Venezuela, perdón es una palabra clave. Y yo quiero que partamos por eso. Una vez que ya se perdona. ¿Es fácil dar ese paso tú como especialista, según la experiencia y los pacientes que has tenido, es fácil dar ese paso para ir nuevamente a la cama con nuestra pareja? Bueno, fíjate, muchas veces la relación sexual se da antes del perdón. Porque la desesperación y el mal manejo de la relación de pareja hace que nosotros cometamos la imprudencia de tener encuentros sexuales con el fin de darnos cuenta si esa pareja volvió a nosotros o podemos confiar a través del sexo. Y no es así, es al revés. Primero tenemos que manejar la honestidad. Debemos saber si nosotros vamos a seguir en esa relación de pareja y buscar ayuda. Cuando ya tenemos identificado el dolor, la rabia, la tristeza, nosotros podemos avanzar hacia la curación. Porque es que la infidelidad en muchas personas produce estragos de autoestima, de tristeza, de desvalorización, de disfunciones sexuales. Entonces, no todos los casos son iguales. Hay que valorarlo independientemente. Perfecto. Muchísimas gracias, Luz. Además, como decía Celia Cruz en su canción, el hay que perdonar, pero perdonar, recordar sin dolor. Así vamos a estar tratando nuestro tema del día. Ahora vamos contigo, Andrea Mati. Estamos en una pequeña pausa comercial, pero quiero que vean los invitados de lujo que nos acompañan. Así que no se pueden despegar, porque en la próxima parte estaremos hablando acerca de Vamos, para que vean que todo es posible con Norelis Rodríguez y nuestro queridísimo Michael Melamed. Ya venimos con mucho más de tu vitrina. Con el corazón, saber que se fue, querer que se fue, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara, colores de la cara. Y la fuerza de estas gorditas serán las protagonistas para mostrar que unos kilitos de más jamás podrán detenerte. Participa enviando tus datos y fotos a gorditasvitrina arroba gmail punto com. Estamos de vuelta con mucho más de tu vitrina y en este programa siempre queremos que sueñes en grande y que sepas que nada es tan grande como para no intentarlo. Y a propósito de este eslogan tan bonito, tan optimista y tan conocido, queremos darle la bienvenida y las gracias también por venir a tres grandes invitados, a Perla Zanane, a nuestra queridísima Norelis Rodríguez y también a Michael Melamed. Un aplauso, ¿cómo están? Bienvenidos. ¡Con alegría! Feliz, feliz de estar con ustedes, la verdad que feliz de estar en la casa, de compartir con ustedes una emoción muy grande porque sin duda no hay nada como decir vamos, no hay nada como estimular hacia un vamos y sobre todo un vamos colectivo, es decir, aquella cosa que habíamos construido a través de proyectos deportivos, a través del esfuerzo y a través del ejemplo, ahora se va a traducir en lo que realmente es, que es un proyecto educativo que va a sembrar posibilidades en los corazones de los niños y de los jóvenes de todo el país. Y para eso estamos muy emocionados porque acabamos de comenzar los primeros talleres de formación para los cuales justamente la directora del proyecto vamos a estar relacionados con la patata explotada. Listo, a nosotros de verdad nos encanta, muchachos, que ustedes estén compartiendo hoy acá con nosotros porque yo sí pienso que una de las claves importantes en la vida para poder tener éxito es saber qué es lo que queremos y es realmente eso lo que ustedes quieren explotar con todo este proyecto educativo. ¿En qué consiste este proyecto educativo? ¿Cómo hacen para la recolección de las personas, en este caso de los jóvenes o de los niños con los que estén trabajando para trabajar con ellos y encaminarlos en el camino que realmente necesitan? Bueno, gracias por la invitación, Quisieramos contar que este proyecto, vamos, también está basado en la otra premisa Si lo sueñas, haz que pase en donde queremos mostrarle al mundo entero la posibilidad de soñar pero no solamente que puedan soñar sino enseñarles a cómo soñar para que puedan llevar a cabo sus sueños. Hay tres premisas importantes en el proyecto en donde siempre nosotros damos la oportunidad de que todo ser humano tiene la posibilidad de soñar, todo ser humano tiene la posibilidad y el derecho de ser diferente y todo ser humano tiene la posibilidad de poder llegar a sus sueños, llegar a sus sueños con sus propias cualidades, con sus propios hechos, con sus propias acciones. Ahorita, el cómo llegar es lo que vamos a enseñar en el proyecto Vamos. Tenemos 12 posibilidades que son 12 acciones para que cada individuo pueda decidir en qué momento tomarlas para poder llegar a sus metas. Este proyecto consta de una capacitación, la primera fase, en la formación de 30 facilitadores para que luego podamos instruir a 300 multiplicadores que van a ser los voluntarios que vamos a convocar. Estos 300 multiplicadores tienen la gran misión de ir a todo el país, a todos los centros educativos, a los colegios y universidades a transmitir el mensaje del proyecto Vamos con las 12 posibilidades. También vamos a hacer una gira educativa con Michael Melamed, que es una gira masiva donde vamos a ir a los centros educativos para poder transmitir de forma vivencial este proyecto. Perfecto, Norelis, que ya se ha convertido en protagonista de varios proyectos que siempre llaman a la unión y sobre todo a esta preparación que se quiere como venezolano, como ciudadano. ¿Cómo te sientes participando con este proyecto? Vamos, cuéntanos. Bueno, feliz porque además para mí ha sido desde la experiencia vivencial con Michael ha sido el mayor ejemplo de fortaleza y cómo seguir esa chispa que Michael nos genera a todos de inspiración, de fuerza, voluntad. A veces tenemos como que los sueños en los corazones y tenemos el deseo de lograr cosas y no sabemos cómo hacerlos o simplemente no tenemos esa fuerza de voluntad y yo creo que esta plataforma cultural que va a través de todo este método educativo que va a generar a esta cantidad de voluntarios vamos a comenzar con 300 voluntarios pero esto se va a multiplicar a nivel nacional con las herramientas que te van a permitir de cómo hacerlo, cómo logro ese sueño y comenzar a guiar a los más chiquititos hasta de 12 a 18 años y todos los que tengan el deseo de participar es una bendición porque además es un gran aprendizaje como ser humano y poder ser una servidora y poder apoyar a Michael con este proyecto tan bonito a nivel nacional creo que es parte del agradecimiento y de seguir ahí trabajando y apostando por eso ¡Qué belleza! Es como un proyecto de formación de líderes del optimismo ya vamos a seguir conversando con mucho más acerca de vamos porque vamos que todo es posible vamos a votar también este domingo vamos a seguir disfrutando de la vida y vamos en este momento a ver dos posiciones más de nuestra cuenta regresiva se dice que ¡Adelante! Posición número 6 La soledad nos vuelve poetas filósofos y hasta compositores sin duda alguna en este momento te salen los mejores escritos tanto que asombras hasta a tu mamá todos tienen que ver con tus estados y actualizaciones profundas pero que vas escribes y escribes y sigues sin levantar ni polvo Posición número 5 En esos tiempos no sabes en qué palo horcarte así que le pides el número telefónico a la compañera de estudio a la vecina a la que te alquila el teléfono a cuanta desconocida te pasa por el frente empiezas a gastar saldo parejo cuando te das cuenta debes un cuentón en el celular y sigues rebotado y solo Para dar grandes pasos en la vida siempre es importante llevar un buen calzado es por eso que hoy les tenemos las últimas tendencias en cuanto a calzado gracias a nuestra querida invitada la diseñadora Andrea Gómez ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida a nuestra sección Es Moda placer tenerte por acá Muchísimas gracias es un placer estar aquí hoy con ustedes Bueno, nos traes a tu nueva colección de calzado ¿En qué se diferencia esta colección con la anterior? Bueno, esta es nuestra colección Primavera 2013 y es una colección mucho más fresca colorida llena de sandalias plataformas moccasines que es un modelo nuevo para nosotros es súper alegre y muy primaveral ¿Por qué incursionar con los moccasines? ¿Cómo nació esta idea? Bueno, la verdad es que los moccasines han estado muy en tendencia últimamente y es un zapato cómodo perfecto para el verano y pues siempre puedes jugar con los materiales es un zapato muy flexible ¿En cuanto a los materiales que estás usando en esta colección? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, tenemos como siempre muchísimo cuero gamusa cuero patente como ven en los moccasines tenemos glitter que es escarcha y bueno, también tenemos elástico y mucho otro Me da ese toque diferente ¿Y esta colección a qué mujer va dirigida, Andrea? Mira, siempre nos tratamos de enfocar en la mujer venezolana una mujer versátil súper femenina alegre y que siempre le gusta estar muy elegante pero siempre cómoda Claro que sí Bueno, ¿cómo se pueden comunicar en casa contigo para obtener estas piezas? Bueno, nuestras tiendas están en el quinto piso del Tolón y en el segundo piso del Paseo Latillo y nos pueden seguir por Twitter arroba construye un mejor país Adelante, Andrea Todos poniendo su granito de arena Vamos a construir un país justo Amén Yo le quiero preguntar a Michael justamente ¿Cómo surge esta iniciativa de Vamos? ¿Cómo se unieron todos los puntos? Bueno, básicamente queriendo buscar esa diferencia que tenemos para aportar a la sociedad Cada uno tiene algo que aportar a la sociedad al país a tu comunidad a tu familia y en ese sentido pensamos identificamos qué es lo que tenemos para aportar que no tiene más nadie y justamente en ese sentido pensamos en soñar inspiración desarrollo educación y a eso vamos entonces nos encanta porque tenemos unos grandes aliados en este caso de la gente del Banco Exterior que es un maravilloso apoyo pero además alianzas maravillosas con la Universidad Metropolitana con el sistema de orquesta el sistema nacional de orquestas de las juveniles infantiles entonces realmente nos estamos sumando todos a gritarle y vamos a cada uno y a convencer a cada uno de la grandeza que tiene por dentro y a esos niños y a esos jóvenes que cambien la mirada hacia su futuro porque realmente tienen todo lo que necesitan dentro de sí a mí bueno y cuando estás hablando de las personas que se van sumando y se van sumando nosotros queremos invitar a Venezuela entera que sea de la voz de Norelli Rodríguez a hacer esa invitación para que las personas que quieran participar y se quieran sumar a esta noble causa lo puedan hacer así es yo creo que vamos a darle el correo que es realmente es info arroba proyecto vamos punto org que estamos por acá por esta info info arroba proyecto vamos punto org allí estamos bueno para los que necesiten tienen la oportunidad de formarse como voluntarios y ahí vamos a estar las escuelas jóvenes todos estamos a nivel nacional escríbanos para poder estar en alianza con ustedes y poder formar parte de esta construcción de país a través de la educación a través de la cultura muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros ya lo saben vamos proyecto vamos vamos a construir país todos juntos este 14 de abril venezuela entera a votar nosotros vamos a una pausa comercial que va a ser súper rápida muy agradecidos de la presencia de michael también de norellis y también de perla muchísimas gracias por estar con nosotros va a ser súper rápido y recuerden que todos juntos somos tele nos despedimos con aplauso para este proyecto ya estamos de regreso con mucho más de tu vitrina y listos para recibir por todo lo alto nuestros amigos Gustavo, Luis y Roberto ya son los chicos de Nauta bravo bueno nos vienen cargados de buenas noticias chicos como están bienvenidos a vitrina hoy están estrenando videoclip y tema un combo videoclip y tema nos sentimos súper contentos gracias a vitrina por habernos la oportunidad de compartir con todo su público estrenamos un nuevo video que se llama dueña la luna lo grabamos en la ciudad de Brooklyn, New York estamos súper contentos porque quedó un material muy bonito muy sentido así es bueno queremos conocer todos los detalles cuántos días estuvieron grabando ese videoclip en cuanto a la dirección bueno el video estuvimos cuatro días en Brooklyn la preproducción duró más o menos como un buen la verdad que el trabajo que hizo Salto Ángel Media de la mano de Luis Miguel Leal que es hermano de Luis excelente y que también escribió la canción entonces le puso el alma le puso el corazón a la historia nos planteó esta historia de este héroe que sacrifica todo por la mujer que ama a este héroe que al final le entrega hasta su vida por amor y nos planteamos esa pregunta ¿qué daría la gente por amor? todo hasta la vida ahí es donde está pues la clave la clave de esto y creo que quedó una historia bien contada bien sentida así es como todo lo que nos han regalado ya este es el cuarto promocional que se desprende de ese álbum maravilloso al natural que ya tiene esa identidad propia de Nauta ¿cómo se ven ustedes en este momento pues de sus carreras de su vida ¿cómo ha sido la aceptación de ese público que los ha seguido bueno desde Vox Race? bueno de verdad que estamos muy contentos maravillados con la aceptación que nos han dado la gente desde el primer día incluso cuando nosotros anunciamos la separación tuvieron la necesidad a través de las redes sociales de estar pendientes de cada uno de nosotros individualmente que era lo que estábamos haciendo sacamos el primer promo segundo tercero y la gente lo ha recibido tan bonito primeros lugares en no solamente en Venezuela sino en otros países que maravilla orgullo venezolano y definitivamente no somos nada sin ustedes que nos apoyan día a día y que nos dan fuerza para seguir creando y bueno vivir de lo que nos gusta hacer que es la música que es la música así es bueno chicos próximos proyectos van a estar ahorita haciendo gira o promocionando este tema si el próximo proyecto es viajar estamos viajando a Colombia tenemos que son Llegaras Madres Bogotá Cabellín, Cali, etc jugamos Ecuador y Perú y en septiembre ya volvemos con nuestra gira de concierto el proyecto el proyecto que tenemos nosotros todos y todo el país es votar el 14 de abril se lo recordamos lo hemos venido reiterando tenemos un compromiso muy importante el domingo hagámoslo así es bueno le recordamos a toda Venezuela cómo se pueden comunicar con ustedes bueno pueden hacerlo a través de la www.musicanauta.com en el twitter es arroba Nauta Oficial y en el facebook Nauta Oficial también pueden ver el video por ahí así es muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ti muchísimas gracias todos los éxitos y bendiciones para este tema a la dueña de la luna así que muy atentos de todo lo que vaya a suceder con Nauta nosotros ahora seguimos con Andrea a ver que nos viene gracias a Gustavo Luis y a Roberto por acompañarnos yo soy fanática de la música de Nauta y seguimos conociendo aquellas 10 estrategias que implican todas las personas que están solteras para conquistar a su pareja una buena terapia es aprenderse cada una de las canciones de Nauta y dedicársela a esa persona que está enamorada si no enamoran con esas líricas ahí si de verdad que están perdidos vamos con dos posiciones más de nuestra cuenta regresiva se dice que adelante posición número 4 te la pasabas como un carro por debajo descuidado ahora que andas desesperado en cacería vas al gimnasio haces dieta te tiras tremendas pintas ropitas zapatos y hasta pachulí nuevo ahora te llaman el zorrillo rompecorazones posición número 3 una señal clave de que estás desesperadísimo por conseguir pareja es que andas como San Nicolás te la pasas dando regalos y dulces es más pareces la quincaya andante y regalante mi pana mejor ahorra para cuando te llegue la cuaima Venezuela nosotros continuamos con muchísimo más y ya llegando a la parte final de nuestra conversación acerca del tema del día sexo después de la infidelidad nos llegan muchísimos comentarios por acá nos pregunta Carla Pérez nos dice mi esposo me fue infiel pero aún estamos juntos aún lo quiero pero está la desconfianza qué se puede hacer para superar eso qué le decimos Luz bueno lo que pasa es que el factor de desconfianza es propio del momento de infidelidad cualquiera desconfía y se monta fantasías el proceso de daño afectivo que hay es que comienza a pensar lo que pasa y lo que no pasa Michelle Molina nos pregunta esto dice mi pareja me fue infiel con una prima lo perdoné será que hice lo correcto ya ha fallado tres veces lo que pasa es que fíjate hay decisiones que se toman por afecto y hay decisiones que se toman por compromisos no afectivos en el caso de ella quizás lo hizo por afecto pero no se dio cuenta que quizás estaba equivocándose porque si él sigue cometiendo el mismo error significa que quizás esa no es la pareja que ella está deseando porque un hombre que además de hacer una infidelidad dentro del ámbito familiar repite la situación pues está demostrando que o él es una persona para no tener pareja o es una persona que no tiene mucho respeto por su pareja un punto muy importante ya cuando se perdona infidelidad es ir a la cama Juliana Javivi nos dice sería traumante no porque sería traumante porque lo haría sentir mal siempre recordando el error que hizo el sexo sería extraño ¿cómo se supera? bueno no lo que decíamos hace un rato la sexualidad tiene que ser sana y para ser sana hay que trabajar el perdón y la confianza no puedes exigir una sexualidad sana cuando tú no has hecho ningún tipo de tratamiento o de algún tipo de psicoterapia para tú mejorar todo ese daño esa rabia el nivel emocional de tristeza que hay pero que luz para concluir entonces se podría decir borrón y cuenta nueva no se podría decir que una infidelidad no tiene por qué acabar con una relación de pareja siempre y cuando tú sepas qué es lo que tú necesitas como pareja y valorarlo desde el punto de vista terapéutico bueno a tomar datos entonces Venezuela algún punto en contacto por Twitter donde te puedan ubicar arroba doctora Luz Jaimes por ahí escribo todos los días muchísimas gracias por estar con nosotros vivamos en referencias de amor como dice Andrea Matis hagamos siempre el amor y no la guerra vamos con ustedes chicas a la cocina mira Leo mira esta delicia que ya tenemos acá lista en la cocina gracias a nuestros amigos de arroba deseo rebajar cómo llegamos a esta maravilla Saberina nos va a explicar bueno es sencillo después de preparar todo lo que es la mezcla no debemos olvidar ¿verdad? de poner la canela polvo de oñal y la nuez moscada incorporamos todo y ponemos rápidamente en la tortera a doscientos cincuenta ¿verdad? esto es todo y lo que vamos a obtener una torta espectacular ¿verdad? baja en calorías que maravilla que sí nos podemos comer ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? a través del Twitter arroba deseo rebajar y bueno y vamos a publicar ahorita el paso a paso y los ingredientes nuevamente bueno mientras tanto vamos a conocer las últimas dos posiciones nuestra cuenta regresiva te dice que solteros desesperados sí bueno esta torta posición número dos ahora eres el más conocido y cotizado en cuanta red social de solteros existe estás tan urgido que te la pasas cuadrando citas a ciegas por internet obviamente hasta le pones Photoshop a tus fotos para ver quien te regala un poco de cariño posición número uno la mayoría son incrédulos pero la desesperación por estar solitos los pone a rezar tanto que se le hincan a San Antonio y lo colocan de cabeza por si fuera poco le bailan con fe para conseguir esa media naranja que al final se convertirá en su medio limón listo sacamos la torta del horno que delicia además dicen por ahí que buena esa torta nuestro jefe está diciendo que él perdonaría una infidelidad si le traen esta torta ay Dios mío si le lleva la tortita al esposo eso está sospechoso no 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 el dulce siempre es importante en el amor yo quiero aprovechar para dedicarle esta torta a mi abuelita una persona sumamente especial para mí que está cumpliendo años Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños y por supuesto me voy a ir a Valencia hoy y le voy a llevar su pedacito como la torta que le llevé de mis amigos a RobaSR Bajar porque este fin de semana yo voy a votar Amén por supuesto todos tenemos un compromiso con la democracia así que este domingo que nadie se quede en casa por favor miren que es muy importante para nuestro país y además esto es un ejercicio de identidad votas por quien votas mancha tu dedito muy importante Muchachos hablando de la torta podríamos hablar de calorías con cada una de las porciones 300 calorías por cada 60 gramos Ah o sea que eso está mira perfecto para comértelo sobre todo a estas horas de la mañana además que el amor siempre viene por la resina ¿verdad? Eso es verdad Bueno Venezuela nosotros y demuestre que si se puede subir a postre bajo en calorías Tenemos que aprovechar para enviarle un abrazo muy grande a nuestra amiga Laksmi Rodríguez por la difícil situación por la que está atravesando un abrazo para ella y para toda su familia y mucha fuerza le pedimos a Dios para que salga de esto muy rápido Saludos ella es una mujer bastante fuerte sabemos que se va a recuperar rápidamente así que Laksmi para ti desde este estudio de vitrina te mandamos todas las energías También hacemos un llamado Venezuela a la unión a la reconciliación y por favor no a la violencia sea cual sea el ámbito en el que nos desarrollamos personal y profesionalmente no hay ningún tipo de derecho para interrumpir las actividades que nosotros decidamos emprender en nuestra vida Este 14 de abril todos a votar porque todos juntos somos Televen hasta el lunes Venezuela votar yo me mando el recreativo